Nosotros vamos partido tras partido, son finales, todos los partidos son finales para nosotros. Primero disfrutar esto, nuevamente viene una semana de copas y tenemos que tratar de dividir nuevamente el grupo y viajar a Guadalajara y ya después viene otro partido que va a ser muy difícil también para Toluca, no solo para nosotros sino también para ellos. La gente que está más cerca con nosotros ve perfectamente el trabajo que hace cada uno de los jugadores, siempre le hablamos de que todos los jugadores son importantes del lugar donde está, es importante para el grupo y tenemos que confiar en eso, el que nos va a sacar adelante es el grupo.